Muchísimas gracias. Un gran evento de potros de 37 a 48 meses de edad. Muy válido. Y esta gran fiesta de Ponce 2011. ¡Nos regocija todos con el ejemplar número 23, por favor! ¡Aquí está el caballo de este grupo! ¡Aquí está la reunión, la isocronía, la cadencia, el ritmo fenotipo! ¡Y suavidad de hacienda! ¡Sin lugar a dudas, la cinta azul indiscutible para este gran potro número 23! ¡Y esos aplausos siguen para nuestro segundo lugar, el ejemplar número 18! ¡Velocidad, reunión, estabilidad y balance, centro en su traslación y una excelsa conducción que se mantiene la armonía, el balance y la cadencia en sus pruebas de recorrido individual. Ejemplar número 18, segundo lugar. Un ejemplar que fue subiendo en la marcación. El ejemplar número 19. ¡Puerto Rico se distingue por la figura! ¡Y ahí está la línea! La claridad en la mecánica del andar, la seguridad en la pisada, la estabilidad en el sonido que marca un ritmo armonioso y acompasado. Ejemplar 19, tercer lugar. Dentro del grupo, un ejemplar que fue subiendo en la marcación, por la destacada participación que realiza. El ejemplar número 21. Nuestro cuarto lugar. Sube en la marcación por su estabilidad de cabeza, por su línea de centro, por la falta de necesidad y ayuda de su montador. Un ejemplar de paso fino, un ejemplar natural al andar. Un ejemplar que nos muestra las condiciones necesarias en este gran ponte para otorgarle el cuarto lugar. Y se arranca el marcar hoy, el ejemplar al asano con el número 15. Igualmente, finura y reunión. De pronto, si recuerdan su presentación, su inestabilidad en la posición de cabeza, como lo hace ahora, es la ventaja que da al resto del grupo. Al mover la cabeza, pierde el balance. Sin embargo, su manejador logra de él la claridad de la marcación de la música del paso fino. Claridad que le hace merecedor del quinto lugar. Muchas gracias. Muchas gracias. La decisión de los señores jueces. Para tercer finalista, quinto lugar, con el número 15, Romano de Calimar. A la pista dura, por favor. A la pista dura, por favor. Cuarto lugar, segundo finalista, con el número 21, Prodigio Tropical. Para tercer lugar, primer finalista, con el número 19, Monumento de Bercy Luz. Segundo lugar, campeón reservado internacional, Ponce Potro, 37-48, con el número 18, Imperio de J.H. Y campeón internacional, Ponce Potro, 37-48, con el número 23, el detalle. Y el detalle también es el valor del año 2010. Fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso.